¿Puedo hacer eso? Estoy aprovechando para coger algunos orbes Si alguno viene y me combate Pues... Entraré a combatir Y si no... Venid, venid a por mi Venid a por mi Venid a por mi y nos llevamos aquí Unos poquitos de orbes Que creo que no se van a ver Ya, ya, no aguantan nada No aguantan nada Y los orbes no van a venir bien para Para mejorar la tránsito Ojo también Vale, espera 121 Son muy poquitos Son muy poquitos Menos es Menos es nada Vámonos, vámonos, vámonos A casa de De Bulma Capsule Corporation Que parece que viven aquí a escondido Los androides están buscando a los que quedan vivos Para terminar su faena Tadáima, Acah-san Llegué a Gohan-san Bienvenido, Trunks Bienvenido... Bienvenido, Gohan-kun Bienvenido... Bienvenido... Bulma-san Vale, me va a mandar... Es que eso me ha dejado... Es que eso me ha dejado... Peor que ha dejado caer un poco Que vamos a tener que ir a por ingredientes Trunks y Gohan... Bulma Seguimos un momento divertido Bulma y Gohan han vivido mucho Que fueron... Fueron juntos en ese viaje a Namek O con Krillin, no? Que han vivido mucho Buenas tardes Muy bien Gohan-san... Muy bien ¿Verdad? No... Es que... Realmente... Muy bien Unos, 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 unos... Unos, unos... Con kind ¿Verdad? No... Si... cosas son las dosas Como que hacemos En este reto una vez Sonita A pesar de un reto Sonita Sonita Esto es un reto Es que... ...me ...es que Lo creamos De acuerdo Es que Se un reto Sonita 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 como un hombre como el cielo. Sí, sí. Pero yo era un compañero. Y por todos, yo siempre he puesto el cuerpo y la vida y la vida y la vida. Yo también, como tu padre estaba haciendo eso, me gustaría combatir a ese espíritu. Pero... no es así. ¡Aaah! ¡Eso es genial! Pero... a veces se escucha la traducción. Siempre está en un hombre, ¿verdad? Es genial, ¿verdad? ¡Ah! Pero... ¡Aaah! 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 ¡Aah! A ver, es que para nada Se ha desbloqueado la cocina de Bulma Bueno, al final Gohan es como un hermano mayor para trans En este futuro Cocina, alimentarse Consumir comida o platos puede aumentar de forma permanente tus atributos Y también controlarte efectos de apoyo por tiempo limitado Los atributos no mejor ¿Sabes cómo funciona el tema de la comida? Sí, ¿sabes cómo funciona el tema de la comida? Pura ayuda ultra, medalla T Vale Muy bien Varios días después Trunks y Son Gohan hacen una pausa después de entrenar Sí ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿sabes cómo estás haciendo tu padre? ¿Cómo estás haciendo esto? En realidad, cuando yo estaba en un hombre de gente, no estaba en casa, no lo sé. ¿No es cierto? Cuando yo estaba en un hombre de gente, mi mamá siempre estaba en contra, ¿verdad? No tiene que ser en contra. Pero... Eh, sí, sí. Ah, vamos a ir con Trunks, pensaba que íbamos a ir con Gohan. Eh, vale, acércate de... Oh, historia secundaria, vale, molas. Tienes que ir a casa de Son Goku, no me apagamos. Vale, eh, a ver. Desde aquí, seguramente podríamos ver si hubiese drones, pero no veo que haya ninguno. Vale, vámonos a casa de... A ver, zona de las islas del sureste... Zona de las montañas del sureste... Zona oeste... Sí, bueno. Todo lo que ya sabíamos. Vale, ¿esto es principal? Ah, pero en Westy tiramos algo secundario. Ah, tiramos algo secundario, espérate. Vale, pensaba que lo secundario iba a ser lo de... Lo de Chichi y el Reyo. Eh, vale, pueden hacerlo con Trunks, si no me apetece de... ¿Esto es verdad o no? ¿Esto es verdad o no? ¿Esto es el conocimiento de la madre? Pues sí, desde que Goku era un niño. ¿Lo conoce? Vale, pero tenemos aquí... Ir al laboratorio subterráneo. Vale, ¿qué pasa aquí? El laboratorio de Bulma. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo voy a hacerle llegar esto? A ver, cuéntame. Sí, pregúntale qué problema hay. A ver, cuéntanos Bulma. ¿Qué pasa? Eh, vale. Lo voy a leer que esto no está doblado. Eh, sí. La empresa de mensajería que usaba antes ha cancelado sus servicios porque han sido víctimas del ataque de los androides. Trabajaba con ellos para enviarle suministros a Rosy periódicamente, pero ya no puedo hacerlo. Uh. Maestro Mutant Roy. Vamos a estar pasándolo mal. Y al Maestro Rosy le sucederá lo mismo si no le llevo esta cápsula de suministros. Vale, pues hay que llevarla. Vale, el criterio del Maestro Rosy. Bulma quiere mandar unos suministros a Maestro Rosy, pero los androides tal como la empresa de mensajería que suelo usar y ahora no está operativo. 80.000 de experiencia. Trae para acá esta misión. Trae para acá esta misión, pero que hay que mejorar a Dranks. Vale. Yo podría llevarle sus suministros. ¿En serio? Sería gran ayudar. Siento cargarte a ti con esto, pero ¿podrías darle esta cápsula? Dentro tiene todos los productos básicos. Vale. Entendido. Vale. Ahora vuelvo. Buena suerte y cuidado con los androides. Vale. Estoy de acuerdo Bulma. Vale. ¿Desde aquí puedo ir al mapa del mundo? Sí. A ver. El mapa, por favor. ¿Tengo que salir del laboratorio? Pues nos tenemos que comer. Ah, no. No hay pantalla de carga. O sea, recuerdo que en la corporación cápsula había una pantalla de carga para entrar. Y era muy molesto porque tenías que comer la pantalla de carga para salir de la corporación cápsula. Y después, claro, la pantalla de carga de desplazarte, ¿no? Me he puesto a coger estos orbes porque los he visto aquí en fila y he dicho, mira, es que necesitamos orbes. Vamos a cocerlos. Pero nos vamos a Kame House, donde estará Montenroy y estará la tortuga. ¿Dónde? Estará la tortuga. Mira, Bulma invita a Son Gohan a su casa y Trunks, Son Gohan y ella disfrutan conmigo juntos. Son Gohan comenta que lucha con el traje de su padre para continuar su legado. Y eso inspira a Trunks. Muy bien. Es un poquito el inicio, ¿no? Nos están poniendo en situación. Nos están enseñando cómo estaban viviendo en ese futuro. Poco a poco nos irán... Mira, 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 mira todos estos orbes azulitos que me voy a llevar. ¿Es esto? Ah, que es aquí. Es un submarino. Trunks, Trunks. Relaja, relaja. Relaja, relaja. Mira, un submarino. Hostia, que están en un submarino. Pero bueno. Que están viviendo en un submarino. Esto no lo sabía. Está Pugar ahí. Y uno. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Esto solo si traigo los suministros se parte de mi madre. Oh, muy bien. Gracias, Trunks. Trunks. Debes estar muy aliviado, Mestre Rosy. Oh, no. Podemos hablar de Catacarlo en la empresa de mensajería que hemos estado usando, así que estábamos empezando a preocuparnos. Es aterrador. No había dicho nada para merecer eso. Sí. Tenemos que detener a esos monstruos. Y rápido. Trunks, ¿cómo son exactamente esos androides? Tú has luchado contra ella muchas veces. Quizá podrías contarnos cómo son los que están aterrorizándonos. Sí. Bueno, ya sabéis qué aspecto tienen, ¿verdad? Sí, los hemos visto en la tele. Uno de ellos parece un adolescente. Y el otro es una chica, ¿no? Está buena, la verdad. Eso me sorprendió. Pulón como uno. Sí, son esos. Espero que no os engañen su apariencia. Son unos monstruos sanguinarios obsesionados con matar y destruir. Para ellos, los humanos somos unos jugadores con los que divertirse. Son mucho, mucho, mucho más fuertes que yo. Madre mía, eso es horroroso. ¿De qué estás pensando, Maestro Rossi? Son unos rivales temibles, cierto. Pero tienen que tener un punto de vida. Me sorprendería que no lo tuviera. Bueno, solo hay una forma de saberlo. Tendré que ir a echarles un vistazo en persona. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Cómo? No, sería un suicidio. Desde luego, mucho mejor que estar encerrado en este maldito submarino. Rossi. Por favor, no me digas que la razón de querer verlos tan de cerca es que uno de ellos es una chica mona. Claro que no. ¿De verdad parezco esa clase de persona? Sí. Sí. Todos han contestado algo que sí. Yo también. No se estaba preguntando a todos. Maestro Rossi, por favor, piensa en lo que haces. Sé lo que hago. No pienso tirar mi vida por la borda todavía. Bueno, será mejor que vuelva. Es que, Maestro Rossi, yo no sé si sobrevive. Gohan no sobrevive. Gohan acaba muriendo. Pero, Maestro Rossi, yo no sé si sobrevive. No me suena, no me suena que sobreviva. No me suena. ¿Qué? ¿Ya te vas? Deberías quedarte un rato que dejarte. Supongo que aquí no puedes, ¿verdad? Sí, mi madre está esperándome. Cierto. Por favor, saluda a alguna de nuestra parte. Y cuidado al volver. Vale, hasta luego. Oye, ¿no me queda claro a mí si sobrevive? Muy bien. Vale, ¿cómo salgo? Pues el submarino. El submarino de Munterrey. No sabía que vivía en un submarino. No sabía que vivía en un submarino en este futuro. ¿Veis? Son cositas que... Yo no sé si se han visto alguna vez, la verdad. No sé si se han visto alguna vez que Munterrey viviese en este submarino, ¿no? Por ejemplo. Vamos a buscar todo lo de ahí para mi tirado. ¿Has visto algo? Es una medalla, ¿eh? No me jodas que hay medallas de por aquí también de partidas. Ya lo que faltaba, como había pocas con las de la historia normal, como para tener que recoger otra vez medallas de. ¿Habrá algo dentro? Hay veces que hay algo dentro, esta vez no es el caso. Está todo esto desordenado. Hay un bolsa ahí tirado, pone Ueda. Ni idea de lo que es eso. Un pingüino en frigorífico. Maravilloso. Bueno, no parece que haya nada más que hacer aquí. ¿Y qué tenemos? Esto es lo de los entrenamientos, ¿verdad? Esto es lo de los entrenamientos. Ah, no, 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 para volver a la historia principal. No, no, no. Eh... No, 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 no. Se han tirado dos entrenamientos para aprender nuevos superataques. Pero no, no lo es. Pues nada, esto está listo. Vamos a volver con Bulma. A decirle que, oye, que ya le hemos entregado esto al maestro Rossi. Y no sé si nos hará... Bueno, sí. Nos hará la recompensa de la misión. Claro. Era 80.000, eh. 80.000 de experiencia no está mal, eh. No está nada, nada mal. Pues parece que esta historia es larga. Es lo que decían, ¿no? Los anteriores DLC... Eh... Según lo que he vivido de Andairanco, eran como... Combates contra un jefe, ¿no? Por un lado Bills, por otro Freezer, con la nueva transformación y tal. Pero esto es una historia, eh. Esto es una historia. Esto parece que va a ser más largo. Va a tener su desarrollo. Vamos a tener que subir bastante nivel. Y sinceramente no sé cómo va a acabar, eh. No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, eh. Es que no tengo ni idea de cómo va a acabar esto. No sé, pero... Es que estoy aquí callado porque... Porque no lo sé. Bueno, sí. Vamos a informar. Hola, Bullman, ¿qué tal? Ya lo tenemos aquí todo, eh. Bienvenido a casa. ¿Has podido entregar la cápsula de suministros? Sí. Todos se sintieron aliados. Me alegro saberlo. Bien, ¿de qué habéis estado hablando? Le voy a contar todo. Entonces el Maestro Rossi dijo que quería verlos más de cerca. ¿Qué está pensando en ese carcamaral? ¡Ojo! Interrumpimos este programa para informar desde la última hora sobre los androides. Los androides han empezado a atacar la zona de las afueras del distrito de NBI. No sé qué es eso. ¿Qué? ¿NBI? Eso está al lado del Kame House, ¿no? Kame House, tengo mal presentimiento. Voy para allá a ver qué está pasando. Espera, Trunks, ¿a dónde te crees que vas? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? Uy, uy, que yo estaba diciendo que creo que el Maestro Rossi no sobrevivía. Uy, espérate, chicos, chicos. Chicos, de repente atacan en esa zona. El Maestro Rossi ha dicho que quería verlos más de cerca. Chicos. Que se nos lía, eh. Hombre, pero también os digo, esto es una... Es una historia secundaria. Es una historia secundaria que el Maestro Rossi muera. Pues no lo creo. Me parece bastante principal, ¿no? Que no sea protagonista en esta historia, pero... Salva al Maestro Rossi. Salva al Maestro Rossi, pero pues, ¿están aquí los androides? Espérate, espérate. Yo me voy a dar aquí una vueltagita, ¿vale? Me doy una vueltagita aquí. Y por si acaso hay que enfrentarse a los androides. Espérate un momento. A ver si podemos mejorar algo. El Masenko, por ejemplo. No. No, no tengo, no tengo Arbenzeta. Tengo Arbenzeta. Pues no, no tengo Arbenzeta. Todos esos hombres. ¿Están dentro de esos marines? No. No. No, no sabe la isla de aquella. Eh... Pu... Tengo la pinta, ¿no? Eh... Tengo la pinta, chicos. No. 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 Si hablo con ella, lo entenderá. Está ahí 18. No, 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 no. No. No me hagas nada. Solo soy un viejo débil. Tierra pica, abuela. Acabas de malgastar tu último aliento. Es que no tenéis conciencia o defencia. ¿Por qué yo ya os iba a tener eso? ¿Te parezco una princesita bondadosa? No. Pues sí, eres hermosa. Así que tu corazón también debe de serlo. Qué crack. Lo que pasa es que todavía no sé descubrir tu sabía en tu interior. ¿Qué demonios te ocurre? Da igual, ya me tienes que saltar. Muérete. No consigo conmoverla en absoluto. Es un auténtico monstruo. Para. Ojo. Trunks. No le pongas un dedo encima a ese hombre. Si quieres pelear, yo te la daré. Primero un viejo y ahora un mozoso. Hoy nos toca un petardo tras otro. Está bien, acabaré con los dos al mismo tiempo. Ojo. Pues nada, pues, pues vamos a enfrentarnos al 18. Pero... Pero otro androide de 18. No las condiciones de contacto. Vale. Ya he dicho con los dos, pero... No tengo yo aquí acompañante. No hay nada más. ¿Qué pasa? Oh, lo siento con los dos. Vale, perfecto. Lo veo muy lento, los volques. Claro, Tanks. No es Goku, no es Zeta. Ahora no es Zeta. 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 ¡Apau, apau, apau, apau! Vale, ha activado la oleada Ha activado la oleada Y ahora, y ahora es el momento Es el momento, vale Vamos a cargar la oleada Aquí nosotros Perfecto Vale, cuantos superataques me van a hacer ahora, tío Los androides con energía ilimitada, tío Por favor Los androides con energía ilimitada Que se corten un poco, eh Vale Ay, había golpeado un poco, pero nada, suficiente, me ha captado Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Rango A No ha sido mi mejor combate Pero nos llevamos dos meses Eso nos va a permitir mejorar Trunks medio muerto Vaya, me nota que no he conseguido matarte, bien hecho Veamos que ocurre si lo mejoro un poco Que me parece igual, ¿no? Espera, y otra vez, eh No, diecisiete Diecisiete también está aquí Sigues queriendo enfrentarte a nosotros Todo tu esfuerzo merece la pena Es inútil Sí, es completamente inútil El esfuerzo no tiene nada que ver, es patético Matémoslo de una vez Un momento Deja que el chico se vaya ¿Eh? ¿Qué has dicho, abuelo? Si dejas que se vaya, podrás hacer lo que quieras conmigo Rosy, famoso en mis tiempos por ser el mejor luchador de artes marciales del planeta Mi vida es tuya Pero no puedes tocar al chico Es el último deseo de este hombre que va a morir Ojo Caray, ¿va en serio? Obviamente vais a morir ambos Ojo Empecemos con el dinosaurio Y adiós, abuelito Ojo Un momento, adiós, abuelo Aquí viene esto Este viejo tiene muchas agallas para enfrentarse a nosotros Me parece algo increíble Ojo ¿Sabes qué? Lo verdad es que hoy estoy de buen humor Por fin he conseguido cargarme al jefe de ese juego con el que estaba ¿Ah? Que bien, eh Esta vez dejaremos que os vayáis ¿Qué? Sí, sí ¿Qué os deja? ¿Eh? ¿Por qué? Me odias intentando ganar a ese jefe y por fin lo he logrado Me siento genial Está ahora mismo exultante Pero qué demonios, ¿vos has dejado libres por culpa de un maldito juego? Eres un crío Sí, lo es Ah Eh, venga ya Si matamos a chicos nos privaremos de más diversión después Es que eso es verdad, ¿no? Eso es una buena razón para no matarlo Por eso dejaremos que se vayan Solo por esta vez Pero para que os enteréis Esta es una oferta única La próxima vez que os veamos Nos mataremos Bueno Por un momento pensaba que iba a morir, ¿no? ¿Nos hemos salvado? Sí, por poco Ha sido culpa mía, lo siento Trunks No pasa nada Ah, hasta ahora mismo Esos androides son pura maldad No tienen ni una pizca de bondad ¿No? Hmm Pero creo que he averiguado cuál es su punto débil ¿De verdad o en serio? Hmm Sí ¿Vale? A los androides les gusta disfrutar de momento Su maldad los domina Y no buscan mejorar como individuos ¿Eso significa? Que no sienten el impulso de esforzarse por algo mejor Pero tú sí, Trunks Y tienes el valor necesario para enfrentarte a ellos Esa es tu arma más poderosa contra ellos Uy Trunks, eres la última esperanza de este planeta Sigue entrenando y tu cuerpo y tu mente conseguirán algo que los suyos no lograrán nunca Mejorar Sí, claro, bueno Si alguien puede hacerlo, Trunks, eres tú Confío en ti, hijo mío Nuestro Rosy Hmm Este mundo está en tus manos Vale Ahí está Historia completada, lo tenemos ahí Perfecto Pues, eh... Pues sí, al final, claro Los androides no van a mejorar, ¿vale? Los androides ahora mismo digamos que son un 10 Vale, no van a subir del 10 Y Trunks puede ser ahora mismo pues un 3 Pero ese 3 es un 3 que puede irse Esa es la diferencia, ¿no? Que... De la que habla... Tengo estos dos Tengo estos dos Bueno, voy a coger algunos orbes por aquí Y nos vamos a ir a casa de Goku Que es como... Que continúa la historia ¿Por qué? No tenemos... A ver... Secundarias... No ha aparecido ninguna secundaria nueva ¿Por qué ha aparecido resaltado esto? Y ha aparecido resaltado también esto de aquí Y ahora no ha aparecido resaltado nada, vale No entiendo Me vamos a casar de Goku No sé por qué estaba apareciendo esos resultados, la verdad No tengo ni idea Vale, medallas de 0 de 40 en esta zona Quiere decir que sí, sí Que hay medallas de nuevas Y que habrá que coger bastantes Para aprender los nuevos superataques Veremos, veremos La verdad es que esta historia es que... Tampoco... Tampoco tiene mucho, ¿no? Este truendo ha venido de allí Iré a echarme un vistazo Sí, sí, sí Y allí... Pues no es casa de Goku, pero es cerca Pero eres Tichy y el rey Ox Tampoco está por 3 Es Tampoco ¿Comprendentes? ¿Suscríbete a Tampoco? Tampoco está por 3 Algo muy tembota El padre está a algo que se llama! Es difícil, para 30 días Deberíamos a hacer un suelto Veo los demonios! ¡Suscríbete! ¡Es peligroso! ¡Vamos! ¡Tranx! ¡Sí! ¿Qué es esto? No lo sé, Kendo. ¡Totzámente me ha traído Ola! ¡Vamos! ¡Puedes dejarme a mí! ¡Puedes esconderlo! ¡No puedo! ¡Está bien! ¡Es muy fuerte! Vamos a subir nada más. No aparece, no aparece. No aparece. Déjame ir a la que tenés. Vamos antes de este golpe. Joder, no ha dado tiempo de correr. Está llevando a un aliado. ¿Cómo que ha llevado a un aliado? ¿Por qué esta jugada? De momento que no se había llevado a un aliado. ¡Esto es un aliado! 172.000 de experiencia... ...¿Cómo? ¿Cómo va esto de un fado, no? ¡¿Como te ha pasado por el gran atleta, no? Ya estoy en serio. No, por kagos. Con los ojos se han quedado en la guerra, ¿verdad? Sí, sí. ¡Puedo pedirle a tu hogar! ¡Sí! ¡Puedo dejarlo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Puedo ayudar a tu padre! ¡Puedo agradecerle a tu hijo de Vegeta! ¡No! ¡No! No puedo crecer, pero cuando yo me he visto que yo estaba en el lugar de los niños, me creí que me creí que era un niño pequeño. ¿Qué es eso? ¡Eso es bueno, pero... ¿Eso? No tienes que ser un niño como un niño que no te va a luchar. ¡Gohan-chan! ¡Eso es verdad que era un gran estudiante que ahora mismo que era un gran estudiante! ¡Eso es un niño como un padre, pero... ¡Gohan que se va a luchar! ¡Eso es lo que creo que no te va a luchar! ¡Gohan-san no te va a luchar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que ya os he dicho que me sirve realmente de poco. Entre poco y nada, teniendo ya todas las comunidades al máximo. Vale, no hay secundarias, pues volvemos con Bulma. Volvemos con Bulma y supongo que iremos a otro día más de entrenamiento. Falta un poquito de acción aquí, ¿no? Hemos tenido la secundaria esta con Rosy, pero bueno, no deja de ser una secundaria que lo podríamos haber evitado. Nos hemos enfrentado a 18, pero bueno, sin más. Pero yo quiero un poquito de acción, ¿no? Un poquito de, oye, vamos a ver cositas, ¿no? Vamos a ver cositas, espero. Confío en verlas. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que tenía las alertas activadas. Creo que ha salido una alerta de una suscripción. En algún momento de lo que estoy grabando. Cuenta las cosas como están Chichi y el rey. Vale. Pues vamos, vamos a contárselo. Y en el camino, me voy a intentar llevar. Todos los arreglos en el sitio. Vale, muy bien, muy bien. Buena canción de los arreglos aquí. Aunque eran drones, por cierto, ¿eh? Y es aquí este episodio de hoy. Mañana disfrutaréis de más. Tago en bolceta a Cácarot, tercer DLC, Trunks, el guerrero del esperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.